No se habla de otra cosa desde hace días y es que V-Rising ha conseguido conquistar a todos los aficionados de Steam y lo hace con muchas razones. No te hará falta jugar más de 15 horas para disfrutar y entender por qué este videojuego de los desarrolladores de BattleRide ha conseguido hacerse un hueco en las distintas bibliotecas de los aficionados de la tienda digital de Valve. Te cuento por qué aquí, en 3D Juegos. De hecho, lo que hemos comentado en la página y es que siempre es divertido, sobre todo en los tiempos que corren, ver cómo de golpe un videojuego explota. De ver cómo de golpe un videojuego logra hacerse un hueco entre los grandes líderes del Twitch, los grandes líderes de Steam y sobre todo mola cuando realmente es un videojuego que viene de un equipo tan desconocido como es la gente de Stunlock. Y es que seguramente no lo recordarás, pero allá por el 2017 en Stunlock Studios lanzó un videojuego bastante curioso que lo que hacía era tomar la parte más divertida de los MOBA. Naturalmente las teamfights. Entonces convertía todo el videojuego en una especie de pequeño MOBA en el que lo único que se hacía en realidad era naturalmente combatir, ¿no? Mezclando lo que sería el MOBA con un juego de lucha. Y la verdad es que lo hizo bastante bien y logró hacerse un hueco entre los distintos aficionados que disfrutaban de las teamfights de los MOBAs del momento. Y sí que es verdad que el anterior título que desarrolló esta gente también era otro MOBA, ¿no? Y podríamos pensar, Jolinton y a lo mejor esta gente son de estos que llevan 10 años estrujando el universo del MOBA y no han hecho otra cosa, ¿no? Pues tendrías motivos para pensarlo, pero la verdad es que aunque toma elementos muy interesantes de sus anteriores obras para este V-Rising, la verdad es que han logrado crear un videojuego que tiene todos los ingredientes para que se convierta en una de las grandes sorpresas del año 2022. Y es que la historia podría ser hasta simple, ¿no? Pero creo que ni siquiera es lo más importante de V-Rising de momento que, os recuerdo, está en Early Access todavía. El caso es que los humanos han conseguido dar a priori matarle a todos los vampiros, pero resulta que, como digo, a priori no han acabado con todos porque aún quedan algunos reductos que lo que van a intentar es dar la vuelta a la tortilla, ¿no? Y van a intentar, además, conseguir todos sus poderes y crear su propia fortaleza en la que, bueno, sobrevivir, crear nuevos elementos, crear nuevos materiales, ampliar el propio castillo, acceder a nuevas armas, acceder a nuevas armaduras... La sensación que vas a tener a los mandos de este juego es que a priori cuando empieces vas a pensar ¡Ostras! ¡Otro clon de diablo! ¡No, no, 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 no! Lo que te vas a dar cuenta a las pocas horas es que estamos ante un videojuego en el que no paras de hacer cosas, Estás todo el rato haciendo cosas y estás todo el rato entretenido creando un montón de elementos y recursos de todo tipo que vas a poder utilizar para hacer más grande la leyenda de tu propio vampiro. Más allá de que lo puedas jugar en solitario, también lo puedes jugar en PvP, lo que va a hacer que este título sea incluso infinito. La sensación que tengo además con el Early Access es que sus desarrolladores Stunlock tienen todavía un montón de elementos que pueden explotar a lo largo del tiempo para crear un juego que realmente logre hacerse un lugar dentro de los títulos más jugados tanto de Steam como reproducidos en Twitch. De momento las cifras asustan. De hecho, como os digo, ahora mismo está liderando en la tienda de Steam y está siendo uno de los videojuegos más vistos en Twitch. Y es una cuestión de boca a oreja la que lleva a que jugadores de todo el mundo estén disfrutando de este título meses antes incluso de su propio lanzamiento. Pero creo que en lo práctico, V-Rising es una mezcla de tantas buenas ideas que no va a dejar de sorprenderte desde tu mero inicio. Como decíamos, ese principio en el que piensas que estás ante un clon de diablo te sorprenderá avanzar y ver que tenemos algo de Valheim también. Verás que esa construcción de tu castillo es mucho más profunda de lo que podría parecer a priori y esa gestión de los distintos materiales te va a llevar a tomar decisiones que te ayudarán a llevar al personaje hacia un lado o a otro. Luego, la evolución del propio personaje tampoco es la típica de experiencia que podríamos ver en distintos juegos del género. Va un poco relacionado con las decisiones que vamos tomando a lo largo del juego y te aseguro que un vampiro como el tuyo no va a tener nada que ver con los que te encuentres en PvP después. Creo que es muy variado. Creo que las opciones de los biomas, las opciones que te dan a la hora de enfrentarte a los distintos enemigos y su mecánica de combate, que creo que toma lo mejor, The Battle Ride, habla bien de lo que es este videojuego y habla bien del gran trabajo que han hecho desde Suecia este tiempo de pandemia. Por cierto, no lo olvidemos. Creo que va a ser un juego larguísimo, más allá de lo que queramos jugar después en el PvP, que creo que va a ser una trampa de esas en las que vamos a querer caer y que vamos a querer disfrutar durante horas y horas. Creo que va a ser un juego larguísimo y que me da la sensación que de momento solo ha enseñado la patita. Así que, en fin, muchas ganas de ver cómo avanza este desarrollo y ver cómo avanza su tiempo en el Early Access, que estoy seguro le va a servir para hacer algo realmente maravilloso. Puede que pueda mejorar todavía en lo gráfico y en lo estético, porque sí que es verdad que creo que incluso Battle Ride, en lo estético sobre todo, hacía mejor trabajo con el carisma de los personajes, con los enemigos y tal, que puede que sean algo repetitivos en este caso. Pero bueno, el juego sigue en desarrollo y me da la sensación de que lo que han buscado desde el estudio es precisamente que más gente pueda jugarlo. De ahí que no creo que sea un gran portento gráfico adrede, pero sí que es verdad que puede mejorar un poquito en esa estética que sin duda le sentaría de maravilla de cara al lanzamiento final del juego en una fecha todavía por determinar. Y además, os recuerdo, todavía no se ha concretado nada sobre ese hipotético lanzamiento en consola. De hecho, los amigos de Vida Extra accedieron a una entrevista antigua que se le hizo al equipo hace unos meses, en la que se hablaba que de momento el plan de Stunlock pasa por crear un juego que esté a la altura de las expectativas en PC, así que no esperaría anuncios sobre un hipotético estreno de V-Rising en consola hasta dentro de unos meses. Pero lo que es seguro, amigos, es que si el juego funciona, acabará llegando a todas las plataformas que sea posible, así que no habrá ningún problema al respecto. Ganas de saber cómo sigue evolucionando V-Rising en los próximos meses y de momento un nuevo fan que se incluye en este videojuego de Stunlock de supervivencia y vampiros en los que, bueno, más allá de las distintas amenazas tendremos que protegernos del sol. Algo estupendo, ¿no? Con los tiempos que están corriendo ahora mismo y con el calor que está haciendo en los últimos días aquí en España. Así que nada, aventura vampírica y casi veraniega. Muchas ganas de ver su evolución y de momento una de las grandes sorpresas de este año 2022. Música 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 Gracias por ver el video